Consultoría del gestor al consumidor a través de una carta solicitó a las autoridades distribuidoras de energía que no se suspenda la dispensa económica para hacer un arreglo de pago. También solicitó que se reconsidere la aplicación de la reforma a la normativa del servicio eléctrico que se está aplicando actualmente. Con el objetivo de que en el punto número uno no se siga, digamos, no se suspenda, perdón, la dispensa económica para hacer un arreglo de pago. Porque esta dispensa económica que está ofertando la empresa a comienzos de este año se culmina el 31 de diciembre del año 2023. Entonces nosotros, antes que culmine el año y entremos a diciembre, estamos enviando esta carta de solicitud con el primer punto, carta del 28 de noviembre. En el segundo punto, le solicitamos a la empresa distribuidora que reconsidere la aplicación de la reforma a la normativa del servicio eléctrico que se está aplicando actualmente y que comenzó en este año aplicándose en agosto con mayor fuerza. Porque hay mucha gente de la tercera edad y personas adultas que cuando quieren meter un reclamo de segunda instancia y a nosotros nos ha sucedido, la empresa solicita una licuota si es menos de 500 kilowatts. Pero si es más de 500 kilowatts hora mes, pagas el 75%, porque así está la reforma que está promoviendo el INE y se está aplicando. Valga la redundancia a todos los usuarios del servicio eléctrico. Consultoría en lo que va de este año ha recepcionado entre 300 a 500 reclamos, mismos que podrían aumentar a finales de diciembre por exceso de consumo. En el ámbito entre las redes sociales y lo físico, más o menos creemos que va a aumentar a finales del mes de diciembre ese ámbito de reclamo. Porque vos sabés que la empresa, aunque vos no pongas, digamos, luminarias de luces, la factura te va a salir alta por el exceso de consumo. ¿En qué consiste el exceso de consumo? Nos acostamos más noches el 24 de diciembre, nos acostamos ya de madrugada y si es el 31 de igual manera. Y de otra manera es que muchos nicaragüenses celebramos la purísima y ponemos nuestras extensiones con sus respectivos altares. Eso hace que el consumo se dispare considerablemente. Noticias 12, Darien Tellez.